Diccionario. Arroba diccionario. Embus, es un término menos común que se refiere a una trampa o engaño planeado con astucia para confundir o perjudicar a alguien. Generalmente, se usa para describir una situación en la que se tiende una emboscada o se prepara algo de forma disimulada para atrapar a una persona desprevenida. Aunque es un término antiguo, su esencia se relaciona con la manipulación o la creación de una situación engañosa, con el propósito de sacar ventaja o perjudicar de alguna manera al involucrado.